Estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. Partidazo entre Inglaterra y Alemania en Wembley. Alemania se puso 2 por 0 después de dos errores de Harry Maguire. Falta y penalti que convirtió Gundogan al 52 y una pérdida que generó el contraataque que terminó en gol de Kai Kavarts al 67. Pero los de Southgate remontaron. Luke Shaw al 71, Mason Mouth al 75 y Harry Kane de penalti al 83 puso por delante al equipo inglés. Pero a tres minutos del final apareció otra vez Havertz para igualar el marcador a tres. Realmente todos los goles que concedimos fueron evitables y estamos 2-0 en un momento difícil. Pero debo decir que los jugadores han estado fantásticos en los últimos días. Han asumido cierta responsabilidad individual, dijo Gareth Southgate, entrenador inglés luego del empate a tres. Además anticipó lo que podría pasar en el Mundial con sus dirigidos. Creo que toda la experiencia nos sirve para crecer como equipo para lo que viene. Porque vamos a tener presión en la Copa del Mundo y tú puedes tratar de evitar la presión, pero igual vendrá. Ya sabes, tal vez sea en el tercer partido del grupo, tal vez sean en los cuartos de final o lo que sea. Así que es mejor que lo sintamos ahora y aprendamos a lidiar con eso. Con el gol de hoy, Harry Kane llegó a 51 anotaciones y está a solo dos unidades de alcanzar a Wayne Rooney, que tiene 53, como máximo goleador de la historia de la selección inglesa. El virus FIFA sigue atacando. Esta vez fue John Stones quien tuvo que abandonar el campo al minuto 36 del primer tiempo con una aparente lesión muscular. El defensa del Manchester City sería baja en el derby ante el Manchester United de este domingo. Ter Stegen opinó en el larguero sobre los pedidos de reducción de salarios de la directiva del Barça. No voy a decir después de un partido lo que estamos hablando en Barcelona. Vamos a necesitar a todo el mundo en las mejores condiciones para poder afrontar lo que queda hasta el Mundial. Ahora no es el momento para hablar de todo esto, dijo el portero tras el empate de Alemania por Nations League. Habló Roberto Mancini tras la victoria de Italia ante Hungría. Nos fue muy bien durante los primeros 70 minutos. Luego no me gustaron los últimos 20. Perdimos el control y quedamos bloqueados. Aún así, estoy feliz. Es importante haber llegado a la final de la Nations League. Y agregó, ¿El Mundial? Tenemos que pasar el mes de diciembre. Es difícil hablar de otra cosa ahora. Esta victoria la queríamos para restituir un poco el entusiasmo. Aunque no se pueda volver atrás y el Mundial sea una herida abierta. Debemos de hacerlo por Italia, por nosotros y por los que creían en nosotros. Aseguró Gillo Donnarumma en Sky Sports. El entrenador de Hungría, Marco Rossi, opinó sobre la selección italiana y sobre la actuación de Donnarumma tras el juego por Nations League. Queríamos acertar en el milagro. Pero cuando juegas contra estos equipos, necesitas tener un partido casi sin errores. Necesitábamos un poco de suerte que hoy no hubo. Donnarumma es el mejor portero del mundo. No en vano, es el portero del Paris Saint-Germain. Italia clasificó por segunda vez consecutiva a Final Four de la Nations League, junto a Países Bajos y Croacia. El último lugar se define este martes entre Portugal y España. Los de Luis Enrique están obligados a ganar para clasificar. Luis Enrique cree que España se juega una final ante Portugal. Preparo el equipo para jugar una final y voy a sacar el equipo que yo considero mejor para mañana meter en muchas complicaciones las máximas que podamos a Portugal. ¿Eso significa que va a haber muchos cambios? Eso es lo que tenéis que trabajar vosotros. Hacéis un poco de entrenadores y ya veréis que es más difícil, entre comillas, que ser periodista. Según la inteligencia artificial, Erling Haaland es el jugador de Europa con mayor valoración de las cinco grandes ligas, mientras que el siguiente en la lista es Neymar y el tercer jugador más decisivo de Europa es Geraldo Becker, el delantero de Unión Berlín, apunta al estudio de la compañía de inteligencia artificial Olozip. En la alineación titular de los jugadores reconocidos por la inteligencia artificial, no hay ni españoles ni jugadores de la liga. Estas fueron las noticias breves que no podían esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado y nos vemos en el próximo video.